Hola, les saluda Arlen Fernández y esa es la información que necesitas saber en un minuto. Autoridades destruyen un campo de refugiados en Calais, al norte de Francia, para desalojar a cientos de inmigrantes, muchos de ellos de Afganistán, Irak y Siria. El desmantelamiento comenzó el lunes luego de que un tribunal diera luz verde a una medida impulsada por el gobierno francés con el argumento de que las condiciones de vida en la llamada jungla de Calais son insalubres y peligrosas para los refugiados. El excandidato presidencial Mitt Romney dijo que nominar a Donald Trump como candidato del Partido Republicano será un gran error que llevará al país a una prolongada recesión si resulta elegido presidente de Estados Unidos. Por su parte, Trump respondió que Romney fue un desastre como candidato. Y vuelven a verse las caras los precandidatos republicanos en un debate este jueves en Detroit, Michigan. El neurocirujano Ben Carson no estará entre los participantes después de que declarara que no veía camino hacia adelante para su campaña. Mantente informado con nuestras redes sociales.